Ahí estamos Aquí me van a reventar Venga, venga, antes de que me maten TP, TP Vale, creo que lo van a hacer ya Que no venga ningún zombie random y me pegue Vale Vale, voy a dejar esto Hola Hola ¿Dónde estáis? Hola ¿Dónde estáis? Ah No, 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 no hago mucha cosa Me han pegado, creo Ahí Claro, porque para pegarles Socorro Es que no puedo enfrentarlos No sé cómo Socorro Estoy aquí Tengo que conseguir entrar hacia allí No, los zombies se me van a comer Menos mal No sé cómo lo he conseguido Pero aquí estoy No tengo arma Oye, no puedo golpearlos No sé Creo que ya sé Creo que ya sé cómo golpearle En plan es apuntar Y pegar He aprendido a golpear Felicidades Felicidades Has obtenido el primer golpe No, no le he pegado a nadie Mira, un zombie A ver Creo que por aquí hay uno ¿Cómo se suben aquí? ¡Upa! ¡Upa! A ver ¿Hablan cosas? Dime Mira Es la mierda Es cosa que yo ve Militaro utiliza esta Para Para espiar Grupas super de venta Tío Utiliza esta de aquí Mira Esta cámara de aquí también Y aquí Aquí en otra habitación También utiliza esta Para añadir frecuencia ¡Wow! Yo dice Lo hemos pillado, eh Quiere intentar hackear Una radio A ver ¿Puedo hacer algo con la radio? Premium Technologies Ham Radio Estoy en ello Ah, vale, vale Ah, bueno Pues esa Yo voy a seguir Investigar esta mierda edificia A ver si encuentro alguna excusa Para Yo sigo No me dejéis sola, eh No me dejéis sola Que Que Igualgame Madre mía Ay ¿Cómo se salta? ¿Cómo salto? Que ha cifrado todo Lo ha cifrado todo Pero ha dejado un mensaje Para ti ¿Cómo salto? ¿Cuál mensaje? ¿Cuál? Eh Yo ya no cae Ya no cae otra vez Pasa otra vez Gracias Esa es tu comentario Ah, muchas gracias Por bromo Cuando quiere yo pegatina Yo pelea de culo Pero yo pegatina de puta madre ¿Cómo paso sobre las cosas? ¿Cómo dice? ¿Cómo puedo subirme las cosas Y pasar a través de las ventanas? Cuidada No salta mucho por ventano Porque aquí tiene que estar Tú puedes cortar Oh, es verdad Mi delicada piel de dama Se podría hacer daño Espera, espera Tú no mueves Tú no mueves Tú no mueves Tú no mueves Una segunda Espera Y tiene que mirar Que tú no estás corta, tío Porque entonces A ver No, creo que no, eh Pero tiene vendaja sucia, tío Espera, una segunda Oh, ya está Vale Ya está, tío Ah, pensaba que me querías dar un arma Mira, mira Yo no Da una mierda Yo no regala Vale, vale Eso sí No darme un arma Es de mala persona A ver No sé, hay una tele O sea, papeleras, por ejemplo No debería mirar esto Boteo vacío Esa tarra electrónica Eh, la chatarra ¿Podría ir bien o qué? Me la dejo ¿Chatarra electrónica es bueno? Hola Misterioso señor Hay un montón de cosas por aquí Pero no vacío Este señor no existe No está ¿Me va a volver a fallar? ¿Están aquí? ¿Hola? Mierda ¿Los intento vencer o qué? ¡Ah! ¿Quiere? ¡No! Hostia Ahí está Uno menos Me giro y ¡pum! ¡No! ¡Me he mordido! ¡Puta madre! ¿Me voy a apuntar bien? Ahí está Ahí está ¡Pum! ¿Qué me ha hecho? Ah, eso no se mira Aquí se mira Hostia, ¿cómo se miraba eso, tío? Aquí Vale Aunque Parecía que me había mordido Y me había hecho bastante daño, ¿eh? ¿Mordido es que tal? No, no, estoy bien Vale ¡Ey! ¡Socorro! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estoy en la entrada principal, ¿no? Es que no sé exactamente Estamos arriba Estamos arriba, tío Arriba ¿Arriba? Pero hay un montón de zombies que van a subir arriba, ¿eh? Tú busca Busca escalero, tío Busca escalero y suba ¡Vale! Escalera sin zombies Escalera sin zombies ¡Pero vienen demasiados! ¡Vienen demasiados! ¡Venita por mí! ¡Socorro! A ver Voy a ponerme en el 1 Y que pasen ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Soc! ¡Pap! ¡Zap! Y ahí está el suelo también ¡Toma! Ahí está Creo que está muerta ya Vale ¡Otro! Ahí está Ahí está ¡No! ¡Aparta! ¿Qué cojones? ¡Toma! ¿Más? ¿Me quedo? Bueno Han bajado ¿Estáis fuera? ¡Hostia! ¡Hostia! Esto es peligroso, ¿eh? Me vienen unos cuantos O sea, de 1 a 1 A 1 puedo Pero esto ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Soy demasiado! ¡Soy demasiado! ¡Estoy en la zona de abajo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Con una hacha no puedo! Ya me he cargado 3 o 4 Pero no puedo más Este Me la va a liar Me la va a liar ¡Muere! Ahí está Vale Estoy en el segundo piso ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Mis salvadores! ¡Mis salvadores! ¡Curra, curra! ¡Curra! ¡Curra! ¡Curra, yo dice! ¡Ah! ¿A dónde vamos? ¡No! ¡Tranquilo! ¡Voy bien! ¡Entonces curra! ¡Curra! ¡Más o menos puedo correr! Vale Corremos ¿En serio ¿En serio queréis subir? Está todo repleto Abajo de zombies Veo que habéis hecho Limpieza ¡Aaah! ¡Qué peste! ¡A mí no me pagan ¡A mí no me pagan para esto! ¡Eh! No me dejes ir a otra vez ¿Eh? ¡Ni se os ocurra! ¡Oh! ¡Así se mata un zombie! ¡Oh! 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 Ahí está Y está vivo ¡Por aquí suba! ¡Por aquí suba! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Vamos! ¿Por dónde subo? ¡Ah! ¡Escalero! ¡Escalero! ¡Aquí! Vale ¡Ok! ¡Ya estoy aquí! Vale ¡Cuidada tío! ¡Joder! ¡Upa tío! ¡Madre mía! ¡Soy demasiados! ¿Qué son todos zombies? ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ya te pedí perdón! ¡Ah! ¡Nos tenemos que poner aquí dentro por si acaso! ¡Pero cómo salto al otro lado! ¿Vas a pasar por encima? ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que mantener, eh Vale Lo he adivinado sin vuestra ayuda Muchas gracias, eh ¿Qué ha pasado en esta sala? Está toda llena de sangre Parece un retugal Se pelearon entre ellos Se mordieron Y nos metemos a escopir Sí, pero cómo ¿De dónde habéis sacado tantas balas? ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Eh! ¡Aygor! ¡Aygor! Me parece que Las balas que te di Ya las has gastado, eh Veo muchos cartuchos Por aquí Por los tuyos ¡A la zatea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? A ver ¿Qué es lo que nos quiere contar esta gente? ¿Qué caja? Vaya No podemos pasar ¿Eh? ¿Qué hace ese tío ahí? What the fuck Ah, que Que si se puede ¿Cómo? Esperadme No sé hacer esto ¿Cómo? ¿Cómo subo? Madre mía Madre mía Joder Eh ¿Cómo subo? Chicos No, no puedo ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¿Dónde viene el genito? Yo no veo nada Aquí tiene que haber más peña ¿Qué venían detrás mío? ¡Perdonen, chiquillo! Vale ¿Cómo están? ¿Qué encontraron? ¿Encontraron algo útil? ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Pero! Ahí Ya la vuelvo ¿Otra vez? ¡Fuera! ¡No! ¡Me he mordido! ¡Me he mordido! ¡Me he mordido delante de ellos! ¡Menos mal! Es que Buah, dolor Buah Ah, puedo subir por aquí, supongo Gracias por abrir la brecha ¡Hola! ¡Qué montón de almas! Vale Voy a coger Algo Aunque sea Una pipa o algo Esto mismo Bueno Me lo voy a equipar ya Me lo voy a equipar ¿Dónde está? Esperad Que cogeré Unas pistolitas ¡Eh! ¡No! Está cogiendo un montón De pistolas No, 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 no Equipar ¿Vale? Y todo esto Se va a la puta verga Por supuesto ¡Botas militares! Me lo voy a poner Vestir Abrigo militar Me lo voy a vestir también Eso debe ser ropa buena Vestir Venga, viste, coño Ahí está Eh... Caja de cartuchos ¡No! Me lo están quitando, tío Ahí A ver ¿Cómo se llama El arma que llevo? Abrigo militar Botas militares Pistola M9 Vale Chicos ¿Alguien tiene munición De pistola M9? Ah Aquí tiene munición Por aquí abajo, tío Yo antes de esta Pues por aquí Tiene que haber munición Entonces Ahí Ah Esto no Esperadme No os vayáis, eh Ah No La de M9 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Usa munición De... 9 milímetros Ok 9 milímetros Es que esto pone 38 223 9 milímetros No hay Joder No encuentro Ah No Pero para M29 Hay A ver De aquí ¿Qué arma puedo coger? Que luego pueda usar Con balas Por Dios Mira Mira Pues no sabe Aquí tiene de toda Mira Tiene Caja Castucha 308 Mira Aquí tiene Mucho Revolver Para Para poner Esta tipo de munición ¿Y cuál es la munición De revolver? ¿Me has dicho? Ah No sabe Hombre Pero este lugar Está súper lleno De cosas Mira Militares Y todo eso Cervezo ¿Cuál es la munición De revolver? ¿Cuál es la munición De revolver? Yo estoy buscando Que yo no encuentre Munición de revolver No Aquí no hay No hay munición De revolver Entonces Yo necesito Necesito Al menos De pistola O algo Mira Mira No hay problema Toma Toma Ven aquí Luba Ven aquí Luba Sí Aquí Aquí no No ve nada Ven aquí Luba Voy Voy A ver Supongo que no lo soltarán En el suelo Esta caja De mí Para ti Tú coge Gracias Sí porque es que Hostia Es un poco feo Bueno Vale Entonces Esto Me lo como Comer Espera Que me como Un aperitivo Un kitkat Oye Se ve que aquí Las municiones Que petan Y las armas Vale Creo que la llevo Equipada Vale Ahí está Pap Pap Perfecto Eh Está viniendo Está viniendo Está viniendo Eh No quiere No quiere Vese nada Solo quiere Todo el mundo Proteccionado Oh la la Ah pero Espera Os puedo Disparar Sin querer ¿Verdad? Me sale Como que no tengo Hostia Escopeca Espera Que disparo Pero no tengo Balas Eh Nada Nada Ninguna cosa No Está vacío Equipar Espera Voy con la munición En la mano No hombre A ver Voy a Equipar Una escopeta A ver Me he equipado Una escopeta Spass 12 Si pero Que munición Gasta Como Cual es la munición Que gasta Esto Entonces Que Que munición Es Ah vale Es que estaba En el suelo Creo que le he Choriciado A la escopeta A ver Mateo ¿Esto Es escopeta? Tiene que Devuelva Dulce Manuelo Vale Vale Espera Le voy a devolver La escopeta Aquí No me la he ganado Vale Pero Decidme Que balas Usó Para la pistola M9 Y en su defecto Revolver Magnum M29 Si pero Que Como lo hago Esto Ah vale Entonces Voy a equipar Primaria La pistola Y voy a Abrir la caja Ay no Eso no es Muy bien Entonces Entonces Ven Tío Gracias Todo Todo Ahí está Ahí está Entonces Entonces Con las Con las Balas Ya sueltas Que son 60 Joder Que montón Pensaba que eran menos Ya puedo disparar ahora Si quiero ¿No? Tiene que recargar pistolo Ah vale Hostia Eh Tiene que recargar Cargado la pistola Tío Para poder disparar Si no que cojo No dispara No puede disparar Nada Tío A ver Lo tengo equipado Lo tengo Lo tengo equipado Pero Como Como lo hago Para recargar Pero lo tira Para Para tu prueba A ver Mira Tiene que coger Pistolo con mana Apoyo una mana En culato Y Después Cuando tú tienes clara Pega tira No Está en casquilla Tío Si Tú no Tú no carga No lo he cargado ¿No? Mira Tiene que ser así Tío Tú tienes que Coge así Una mano culato Otra mano para punta Y entonces Si tú tienes cargado Lo carga Entonces tú dispara Y hace Bomba Vale vale Pero si yo tengo cargador Y Pero como Tú tienes que cargar pistolo A ver Poner ¿Cómo lo hago? Mira Tengo las 60 balas En el inventario Tengo las 60 balas En el inventario No Bueno Si Ahora tengo el microondas Y va todo bien Pero Lo importante Sería Saber Como equipo Las balas De la pistola Exacto Pero Primero Tengo que saber Cómo poner las balas De la pistola Si no Cómo la amenazo Joder En el caso En el caso de que Lo vaya a amenazar Que a lo mejor no Porque soy buena Tú tienes que recargar Con músculo R R Tú tienes pistola Músculo R Y tuya carga Pero Tú carga Tío Músculo R Tú gilipollos ¿Qué pasa? Es que no me deja Por alguna razón A ver Joder Tío Ah vale Entonces Músculo X Tío Tampoco Me cago en la puta madre Pues entonces Recarga Puto arma Para ese gilipollos Tío Me atumas Busca tuyo vida Yo ya Paso de gilipollos Tío No, no Pero Pero ¿Cómo la Pero cómo la recarga Si no tengo una idea Carga pistola No te complica Tío Pobrito equipar Insertar cargador No se ha encontrado Ningún cargador No, no No me dejes sola Coño Ya me cuesta a mí Estar intentando Cargar un arma Y que nadie me ayude No me dejes sola Ya me cuesta a mí Estar aquí Cargando Y que no pueda Pues Cora Nuestro compañero Está a esperar Nosotras Tío Joder Va Cora No tiene todo Tu día Si, si Pero quiero cargar El arma Uy Hay zombies ¿Me han dejado Vendido con los zombies? Un segundito Ya estoy saliendo Uy Ha saltado Por la puta cara No, hombre ¿Qué falta, chico? ¿Ya estamos todos? No Falto yo ¡Socorro! ¿En qué parte están? Oye, ¿dónde estáis? Ah, ya estoy Ya estoy Hola A ver A ver si puedo recargar Mi teléfono En el coche Entrando A ver Así Y así Quienes tienen En el asiento Ah, bueno Listo Ya estoy dentro ¿Ya estamos todos? Sí A ver, chicos Cometemos un poquito A ver ¿Cómo? ¿Cómo recargo el arma? Bueno, primero Eh, chica Revisa a ver Si tiene Eh Carga Eh, si tiene ¿Qué pasó, mi negro? Creo que dejó su coche Si tiene ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, mi negro? ¿Qué murió? Exacto Que acaba de morir Nuestro compañero ¿Ha muerto nuestro compañero? Ahí Que estaba Estaba mal No me jodas, eh Estoy súper cansado Ya no puedo ni correr Oh, no Ha muerto Ha muerto Puta madre Puta madre No 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 ¿Por qué? Puta madre Eh Se ha levantado No Joder Yo no lo conocía Oye, ¿dónde está el calabón? ¿Dónde está? Puta madre Ah Zombe Zombe Puta madre Puta madre Tío Ay, upa Ay Uy Yo, porta Yo voy Yo voy con upa, tío Voy rápida Joder Joder, tío Puta madre No Me dejas tirada Que no puedo correr Esperadme, chavales Madre mía Más lento imposible Venga Venga, venga Venga Vaya miedo Ey Vaya miedo Ya casi llego Joder ¿Qué? ¿Tengo que comer o...? Tengo que hacer de todo Comer, dormir Madre mía Sí que necesita hacer cosas La mujer ¿Dónde estáis? Hombre Es que os habéis movido Ah, bueno, espérate Quédate No te muevas Te han jugado Te atropello Ahí Ahí Por el otro lado Mi negra Porque por el otro lado Está la puerta ¿Recuerda? Sí A ver No he conseguido recargar Seguid diciéndome Lo que me decíais Porfas Vale Lo que te decía Era que Que si tal vez No puedes recargar Porque no tenés cargador ¿Me entiendes? Cada arma Necesito un cargador No sé ¿Me entiendes? A ver Tengo una pistola M9 O MG La pistola tiene cargador ¿Tengo cartuchos? 9 milímetros Sí, pero cartuchos no Lo que estoy hablando Es el cargador El... Donde se ponen las balas ¿Me entiendes? ¡Hostia! Sí, ahora yo te... Ahora yo te doy uno Tranquila Seguro lo que te... Eso es lo que te pasa ¿No? ¿Me entiendes? Ah, vale ¡Hostia! Es que estaba asustada A ver, ahora me va a dar un cargador ¡Hombre! Tienes que entenderme A mí no me ha hecho falta en la vida Hombre, yo la veo como de 60, ¿no? En vez de 40 El cargador No, no, no sabe No sabe que no tiene Pero esa... Esa... Puto loca No sabe ni... ¿Ese cargador? Sí, 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 sí Vale, me he despertado De esto Poner... No, espera Tengo que ir aquí Y ya está O sea Con el cargador Si recargo Eh, creo que he escuchado que ha recargado Ahí Ha recargado Vale, chicos Creo que ya he podido recargar Perdona Pero si soy súper buena, people Pues eso Es de psicópatas No está bien alegrarse Por las desgracias ajenas Encima de esta puta voz De puta Mickey Mouse De mierda Y ha de ser humana, tío ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te está riendo en mi voz? ¿Por qué tengo voz de chica? Nah La voz de maricono De mierda, tío Perdona Ayer Hace unos días Te enfadaste Porque te llamé marica Y no era en malas Pero tú sí me lo has llamado En malas Nah Porque yo ahora Tiene manío Mucho pesada, tío Pues no tanta manía, eh No tanta manía ¡Arribaditos somos! ¡Me suda por la que tú dices, tío! ¡Qué puto miedo! ¡Comporte ese señorito! Los rusos huelen mal No me gusta No Bueno, no Me he errado Los rusos no huelen mal ¡Este ruso huele mal! ¡Ja, ja, ja! Entonces que vas Huele mal Después de que yo Pegatira, tío Tú vas pudre Y gusana Va a comer tuyo carna, tío Tú relajas Ya ves Ya ves Y cuando te mueres Cada día que pasa Hueles peor Porque se te va pudriendo la carne Dicho con esta voz es súper raro Me encanta jugar Tal cual Eso tenía que estar ahí ¿Bajamos? Entremos para que no nos mojemos ¡Exacto, exacto! ¡A ver! ¡Sala de operaciones! Bueno No tengo sala de operaciones Sentarse en el suelo ¿Cómo sentarme en el suelo? A ver Explicadme Que descanso Descanso un poquillo Vale Si quieres podemos hablar aquí O podemos hablar arriba En mi casa No hay problema No No intentes No intentes Que Todos los chicos Cuando me dicen eso Siempre tienen una segunda intención Estoy hablando con todos No estoy hablando solamente de ti Estoy hablando de que vayamos arriba Eso espero A todos Vamos chicos No le hagas caso Quiero hacernos algo Ebro, Ebro Vamos a confiar en el psicópate A ver A ver quién nos la guarda El psicópate Oye Tiene una casa en el restaurante Que bueno Vale Aquí no nos vamos a mojar Porque esto está bajo techo Nos podemos quedar aquí Si quieren Ah Las sillas ¿No? Sí, sí Nos podemos quedar aquí Hablando Y planeando Que es lo que vamos a hacer luego Si alguien Si alguien tiene hambre Me avisan O si tienen sed Me avisan Y yo les traigo comida Vale Vale, pero una cosa ¿Me veis sentado en la silla? No 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 ¿De quién es esta casa? ¿De quién es? ¿Qué es comida? ¿Comida? Deja de insinuar cosas ¿Cómo puedo bailar? ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos bajo la lluvia montándonos en una fiesta ¡Fiesta! ¡Olé! ¡Y que vengan los zombies que quieran! ¡Que con la borrachera que llevaban no da igual lo que nos arranquen! ¡No se nota! ¡Yo creo que todos estamos muy mal! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si puedo dejar! ¡Salud! Espera ¡Amistoso! ¡Saludad! ¡Bueno chicos! ¡A ver! ¡Tenemos que planear nuestra próxima misión! ¿Dónde se ha ido? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Yo voy a marcha! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Que vaya bien! ¡Hasta la próxima! ¡Eh chicos! ¡Chicos! 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 ¡Aigor se ha ido! ¡Aigor se ha ido! ¡Ya podemos hacer eso que teníamos que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabes! ¡Eso que es secreto! ¡Eh! ¡Hola, Igor! ¿Qué tal? Pensaba que te ibas. ¡Vale! ¡Te prometo que la próxima vez que nos veamos haré un cupcake! ¡Un cupcake! Curiosa. ¡Muy curiosa! ¡Matea! ¡Tu no abre esta! ¡Vale Matea! ¡Tu no abre! ¡Tu no abre tío! ¡Tu tienes que dejar a Luma allí escondida! ¡Muchas gracias! ¡Dio tío! ¡Yo! ¡Mira! ¡Toma! ¡Para que tu no abre! ¿Cómo? ¡Ruso! ¿Cómo para que yo no abra? ¿Qué ha pasado? ¡Tú no abre! ¡Tú no abre! ¡No! ¡Dulza! 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 ¿Siempre están igual esta gente? ¡Oye! ¡No son encerrados! ¿Pero razón de qué? ¿Qué les pasa con nosotros? Estás cayendo... No sé... Estás cerrada... ¿Qué pasa? ¡Jolines! A ver... Pero... Hay otro lado, ¿no? Para salir... ¡Let's go! ¡Y nos fuimos! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Baja por la cañería! ¡Vale! ¡Pues yo qué sé! ¡Nos abrimos una... Un restaurante! No sé... No sé... ¡Una tetería! ¿Qué crees que sería mejor en este apocalipsis zombie? ¿Está viniendo zone por detrás? ¡Vamos a ver al ruso! ¡Vamos a ver al ruso! ¿Por qué no? Pero... Él se había ido, ¿no? ¡Pero esperadme! ¡Que no puedo correr! ¡Ah! ¡Estoy muy fracturado! ¡Ay! ¡Fracturada! ¡Jejeje! ¡Porque para nada soy un hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me haría inferior! ¡Qué bien! ¡Que llevas una motosierra! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Nada! ¡Cositis! ¡Ja, ja! Bueno, pero... Yo me voy a retirar ya a la casa porque hoy está lloviendo mucho Y yo creo que mucha opción por el día de hoy, ¿no? O sea, ya... ¡A ver! ¡No es que haya habido precisamente mucha acción! ¡Yo, mira! ¡Me estaría un ratito más haciendo alguna cosa! ¡Mira lo que te digo! ¡No mucho! ¡Pero un ratito así! ¡Ah! ¡Como quieras, eh! ¡Nadie te obliga! ¡Si! ¡As! ¡Hay que reponer municiones y otras cosas! ¡Vale! ¡Pues te acompaño! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sepas que yo no me acoplo, eh! ¡Estás tú acoplándote a mí! ¡Pero yo estoy haciendo tu plan! Bueno... ¿Por dónde es? ¿A pesar de que no habla? Toma un regalo ¡Oh! ¿Me vas a dar un regalo? ¿Ahora se vendrá el...? ¿Preparados? ¡Eh! ¡No me ha dado nada! ¡Eh! ¡No me has dado nada! ¿Qué coño? ¿Está en la casa? ¿Quién no va a dar acá? ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan agresivo? ¡Ah! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Pues no! ¡No lo quiero! ¡No soy ese tipo de regalos! ¡Pero gracias, eh! ¡Siempre se agradece que des algo a la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Oye, ¿vamos a buscar a los demás y pegamos una misióncilla o qué? ¡Tengo ganas de partir de la cara a esos zombies! ¡He conseguido recargar el arma! ¿Te vienes o tengo que decirte dos veces? ¡Ah! ¿Una escopeta? ¡Con 10 de munición! ¡Ja, ja! ¡No pido nada! ¡No pido nada! ¿Te parece buen trato? ¿O quieres que vayamos a vivir aventuras? ¡Ja, ja, ja! ¿De que no me dispares y me dejes tranquilo? ¡Hombre, dispararte yo ni siquiera... Ni siquiera sacaría la pistola, no me atrevería porque yo soy muy pacifista! ¡Pero en cuanto a mí! ¡Si te quieres salvar de mí! ¡Tienes que apechugar! ¡Pero a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y nos vamos! ¡Oh! Me parece que tienes que subirte y conducir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Cómo te puedes subir? ¿Qué botón pulso para que te subas? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca salirse de roleo estuvo tan bien, eh! Bueno... Pues nada... Voy a ver a los chavales... Si te quieres venir... Si te quieres venir... Si te quieres venir... Yo voy a ver a... Al ruso... Y a la peñita... ¿Puedo golpearle? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¡Oh! ¡Una escopeta! Pero si no me da balas... ¡Oh! ¡Muchas gracias por la escopeta! ¡Ah, pero una cosa! ¿Y las balas qué? ¡Es que no me servirá de nada contra un zombi un cascajo vacío! ¡No, cabrón! ¡Vaya! Yo pensaba que me ibas a dar una escopeta con balas... ¡Qué pena! ¡No quieres ser mi amigo! No puedo entrar, ¿verdad? No... ¡Vale! ¡Oye! Pues vamos a ver a la gente... O... O te quedas por aquí... ¡Ah, vale! ¡Qué bien! A ver... ¡Oh! Cierra tu puerta... Aceptar acuerdo... ¡Fantástico! ¡Ahora peso 20 kilos más! ¡No vuelvo, puto! ¡Voy a ver al ruso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy para jamás volver! ¡Nunca, de nunca, de nunca, eh! ¡Jamás de los jamases! ¡Nunca, de nunca! Lo digo porque sé que me escucha... ¡De nunca, de nunca, de jamás! ¡De jamás, de nunca, de jamases! ¡Pero, oye! ¿Sabes cuándo voy a volver? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca voy a volver! Y ahora me muevo aquí sigilosamente... ¡Pero aún no te he dicho cuándo voy a volver! ¡Nunca! ¡Nunca! Y nada, pues... Vamos a volver a casa ya... Yo creo que es la hora... Así que día intenso, eh... Hemos... Hemos luchado por primera vez contra zombies... Hemos ido a hacer una expedición que ha salido de puta madre... La verdad... Me ha parecido bastante entretenida... Eh... Y bueno, de momento... Es eso... Volver a casa... Descansar... Y se acabó el día de hoy... Muy bien, eh... Muy bien hoy... Ha sido muy cortito... Puede que... El capítulo... O sea, en Youtube lo dividiré en dos capítulos... Como siempre hacemos... Pero puede que un capítulo dure incluso menos de una hora... No estoy seguro... Bah... Aunque bueno... No importa, en verdad... Si tú te diviertes... Ahí... ¡Oh! Coches de policía y cositas... Eh... Furdonetas... Volkswagen... Espero que la marca está un poco capada... Me parece... Vale... ¿Veteros chinos? Ah... Porque estamos en Corea... Son... Coreanos... Ok... A ver... Voy a sacar el arma... Vamos a probar el arma... Antes de irnos... Equipar... A ver... ¡Toma! A recarga... Esa es... Lo malo que no te pone la munición... No te la pone... Pero está de puta madre... Porque tú apuntas... Y pum, pum, pum... Está bastante bien, eh... Está bastante guay... De verdad... Lo único que necesitaré... O sea... Todo esto que tengo aquí... No lo puedo tener... Tengo dolor... Pero el dolor... Oh... Estoy infectado... Chicos... Estoy infectado... Es posible que... Que lava... No pase... Es posible que no pase de... De ciertos días... Porque... Tengo laceración... Hemorragia... O sea que... Me tendría que curar... Quizá... Encima... Ah... ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Se traía flexiones? ¿Abdominales? ¿Burpees? Y puedo hasta ponerme... Los minutos... Ah... Pero me da... Fatiga muscular en las piernas... Nada, nada... Pero bueno... Ya sabemos cómo hacer ejercicio... Qué bueno... Vale... Voy a bajar... No debe ser que se me pase mi casa... Vale... Creo que eso me suena... Estamos cerca... Eh... Es eso... Agotado... Hambriento... Todo esto... En el siguiente episodio... Me lo tendré que curar... ¡Así ya se puede vivir! Vale... Estoy a puntísimo... De llegar... Cuidado, eh... Casi llegamos a la house... Chino chano... Chino chano chicos... Chino chano... Bueno... Vamos hablando... Ya que... Ya que ya estamos... Eh... Hoy ha sido un episodio bastante gracioso... Igual que todos los que estamos viviendo... La verdad que me gusta mucho estar aquí roleando con la gente... Eh... Espero que a vosotros también os esté gustando mucho... A los pocos que lo estéis viendo... Y bueno... Dale like si os gusta... Dejad el comentario... Podéis comentar lo que queráis... Mientras no sea... Hijo de puta... No se que... Y me tiráis mierda... Todo lo otro se acepta... ¿Vale? Podéis decirme... ¡Malo! Porque soy malo... Acabo de empezar... Mírate... O sea... Acabo de parecer... Que yo no soy malo... Por Dios... Vale... Vamos a hacer una fotito... O bueno... Así... Ahí... Que se vea... Que se vea... Perfecto... Y ahora... Vamos para adentro de la casa... O sea... Si que se puede hacer grande... La madre que lo parió... Vamos a entrar a la casita... Y con E... Cerramos la puerta... Ahí está... Pues chicos... Espero que os haya gustado... Haced la del like... La del comment... Suscribiros... Nos vemos... Hasta la próxima...